¡Suscríbete al canal! Hay un ambiente nuevo aquí. Es un día hermoso. He adoptado una nueva actitud. Suena como una locura. Oh, cuando dijiste eso, los pezones se me pusieron súper duros. ¿Sabes? La guapa volvió. La Betty Page de Litchfield. ¿Cómo volví aquí? Es tan lindo verlas juntas otra vez. Tal vez aquí es exactamente donde debería estar ahora. Deja de tratar de amoldar el mundo real al que creaste en esa cabeza rubia que tienes. El mundo es mejor en blanco y negro. Y rojo. Mejor lárgate de aquí antes de que le sume cien años más a mi condena. Esto es simplemente genial. No intentes nada. ¡Las amo a todas! Este texto es obsceno. Es pornográfico. No, no se trata solo de sexo. Sino de amor. Son dos personas conectándose. Con otras cuatro personas. Y extraterrestres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!